No quisiera Amigos y amigas de 90 grados Terregistrarte el lamentable asesinato de Jessica Y terregistrarte una gran manifestación En este momento se encuentra un mariachi Cantando para Unirse a la causa Y moriré Darde o temprano estaré contigo Para seguir amándonos No solo eres tú Jessica Somos vida las que estamos en la fortaleza Porque no solo eres tú la que desapareció hoy Fueron miles Y son miles las que están desaparecidas Tentando para ahogu por tu ausencia Y desde este día hasta hoy no lo conseguí No me pido consentida mi conficia Sé que pude haber hecho el mejor y mi Obligo la soledad de tu invierno, la misma soledad de tus pecadores. La muerte de este revuelo de tu pollo tesoro, el mar y el ser vuelo de a su mundo. La muerte de este revuelo de tu pollo tesoro, el mar y el ser vuelo de a su mundo. Amor eterno, reino admirable, tarde o recuerdo estaré contigo para seguir amando. La muerte de este revuelo de tu pollo tesoro, el mar y el ser vuelo de a su mundo. La muerte de este revuelo de tu pollo tesoro, el mar y el ser vuelo de a su mundo. La muerte de este revuelo de tu pollo tesoro, el mar y el ser vuelo de a su mundo. Sin que nadie te pueda decir, oye, maldita, estás sabrosa, sí, pendejo, pero no necesito de que tú me lo digas, cabrón. No mames, estamos hartas y es la viva voz, cabrón, porque no es una, somos un chico más. Y no es solo Sara, somos todos. Y no es solo Jessica, y no es solo Michoacán, y no es solo Guerrero, es todo México. Y que no sale ni una más, ni una más, cabrón, estamos hartas de salir con pinche miedo. Esta madre, esta es una indignación, ni una más, nadie menos. Así lo escucharon, las palabras de una mujer que es un mariachi que vino a dar el último adiós a Jessica. Hasta aquí la transmisión para 90 grados, Bertín González.